El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó ante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas los objetivos que guiaran la educación en México durante el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum. En una reunión histórica, Delgado instó a las autoridades estatales a unirse para transformar el sistema educativo nacional. Una de las medidas más destacadas es la duplicación de becas universitarias, con el objetivo de alcanzar un millón de beneficiarios en educación superior. Además, se introducirá la beca Rita Cetina para 21.4 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, comenzando en 2025 con 5.6 millones de alumnos de secundaria. El programa La Escuela es Nuestra continuará y se expandirá, abarcando 98.129 planteles de educación básica y 12.195 de educación media superior. También se planea extender los horarios de educación básica para fomentar la educación física y artística. Sheinbaum tiene como objetivo implementar actividades artísticas en todas las escuelas, incluyendo coros, bandas, grupos de teatro y artes plásticas. Estas propuestas innovadoras marcan un antes y un después en la educación mexicana, demostrando un firme compromiso con la excelencia educativa y el bienestar estudiantil.